Hola a todos, bienvenido un día más a mi canal, yo soy Leo y en el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo he hecho este tag utilizando una herramienta alternativa a la Fuse, que sería esta, un aplicador de strass de Aliexpress y si os interesa quedaros a ver el vídeo que empezamos Bueno pues aquí tenemos la herramienta, yo la tengo guardadita en esta caja antigua de troqueles de los primeros que compré, veis, es así, yo la compré en rosita, también la había en morada tiene el botón de encendido y apagado, veis, bueno aquí las especificaciones las voy a dejar en pantalla y la Fuse pues tendría las especificaciones que veis, con lo cual el aplicador de strass tiene una poquita más de potencia por lo que va a calentar un poco más que la Fuse a la hora de utilizar plástico un poquito más grueso pues nos va a venir mejor bueno por aquí tengo estas puntas que son del pirograbador que se me estropeó, que era lo que yo usaba antes pero es verdad que se calentaba demasiado y me derretía el plástico luego por aquí tengo las puntas de este aplicador de strass a ver si salen, aquí vamos saliendo mirad, son de distintos diámetros que se utilizan con este tipo de piedrecitas, veis, de brillantitos que en la parte de atrás llevan un adhesivo que al calentarse con el aplicador de strass pues podemos pegarlo sobre tela, por ejemplo, yo lo he usado en algunas camisetas de mi niña bueno y por aquí tenemos lo necesario, indispensable, que son las puntas de la Fuse veis, aquí las compré aparte y bueno, pues vamos a utilizar esta bueno, como veis, lo pongo en pantalla, está un poquito oscura pero es utilizado con el pirograbador que calentaba demasiado y bueno, veis, se ajusta más o menos bien no entra la rosca completamente, vale, queda un poquito fuera solamente da dos vueltecitas o así pero es suficiente para que la punta se caliente y funcione mirad, por aquí hice esta prueba veis, esto es una especie de papel plástico que la verdad es que se funde estupendamente veis, hice esta bolsita y queda estupenda, veis no se rompe, no se abre está completamente fundida bueno y ahora pues vamos a empezar a preparar los materiales que vamos a necesitar para hacer el tag o etiqueta aquí estoy comprobando a ver en qué parte de la etiqueta me gusta más y bueno, pues ahora procedo a pegar las dos partes la pegamos bien y bueno, yo voy a utilizar como he dicho, este plástico es de funda de folio este es un poquito grueso si lo tenéis más fino, mejor se va a fundir mucho mejor el plástico este me cuesta un poquito porque ya digo, es muy muy grueso y bueno, pues nada no olvidéis proteger vuestras mesas yo voy a utilizar este tapete de repostería azul y nada, ahora con la ayuda del troquel vamos a ir pasando nuestra herramienta de sellado cuidado no os queméis y la vamos pasando si queréis hacer varias pasadas lo que hay que hacer es intentar no levantar la rueda y volver sobre los mismos sobre las mismas marcas para que no queden muchas marquitas aunque a mí se me mueve un poquito pero bueno, no pasa nada y así vamos sellando toda nuestra bolsita ahora vamos a cortar el sobrante porque no queremos tanto plástico por aquí absorbando voy a rellenarlo con unas cuantas de lentejuelas de distintas formas las tengo en estrellitas lentejuelas clásicas con los colores parecidos a los del papel que he utilizado para la etiqueta bueno, una vez que ya lo hemos rellenado con todo lo que queremos vamos a cerrarlo yo aprieto aprieto un poquito porque como ya digo es un plástico muy muy grueso y cuesta un poquito que se funda pero sin problema lo vamos sellando cortamos el resto que nos queda y ahora pues vamos a coger el troquelado este bueno, es un sellito me lo mandaron en algún regalito en algún correo no sé si fue en alguna carta navideña o algo así bueno, el caso es que lo tenía yo aquí en casa y ahora lo que voy a hacer es con este forro adhesivo de libro voy a forrarlo para que no se me estropee porque la vamos a poner encima como no lo he colocado dentro del plástico de la etiqueta pues lo voy a poner por fuera ahora con estas tijeras voy a recortar primero lo más grande lo que más estorba y ahora después con una chiquitita un poquito más de precisión voy a recortar todos los filitos que me quedan vale, bueno ahora voy a utilizar mi cropadai para hacer el agujero y colocarle un ojal le voy a colocar también por detrás la anilla porque estos ojales me vienen con la anillita y yo ahora tengo las instrucciones de la máquina aquí pegados en la tapadera y según el tamaño que tenga el ojal pues ponemos los cubos adecuados en nuestra cropadai yo lo tengo pegado en la tapadera de la cajita para no confundirme y no estropear ni la máquina ni el ojal bueno una vez que ya he seleccionado los cubos adecuados pues voy a proceder a cerrar el ojal de esta manera apretando fuerte mira y queda así de bien bueno ahora le voy a colocar esta cadenita si las tenéis de colores le podéis poner cadenitas de colores que dan también muy bonitas yo solo tengo a estas emplateadas así que le voy a poner mi cadenita y ahora voy a pegar mi sellito en la etiqueta yo creo que aquí puede quedar bien así apretamos bien para que se pegue y esto estaría ya casi casi listo ahora voy a coger cintas de colores muy parecitos también a los del papel y a los de las lentejuelas estos lacitos o listones según el página del que me veáis y vamos a decorar la cadenita bueno y este es el resultado final espero que os guste queda muy bonita y muy veraniega para colgarla de la bolsa de la playa por ejemplo y bueno pues nada hasta aquí el vídeo de hoy suscribíos al canal si aún no lo habéis hecho y nada os mando un besito muy muy grande y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego chao chao Gracias por ver el video.